Torra A. Torra S. Torra A. Torra A. ¡Pero, no, no! No, no, no! El personaje todavía no es chingón. ... Entonces, ¿qué maestro beso en cannabis? ¿Cómo ve? Salvamos a la princesa Nolea y le ponemos una buena desestabilizada al imperio. ¡Estaría chido! ¿Pero tú me dices qué? ¡Eso está bien lejos! ¡Pero déjame traer mi celular! ¡No, espérenme! ¿Quién estaba aquí en luque? Es un celular. ¡Esta pinche vota me hace ver con... ¡Ay, la doña mi hijita! Le voy a hablar a mi tío. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para ir a rescatar a la princesa. ¡Ah, poca madre! Tú háblale a tu tío para que eso eres menor de edad, chingao. Pues sí, por eso. Soy menor de edad. Le necesito avisar que vamos a ir. Tú avísale, tú avísale. Está chido. Bueno, tío. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que llegó el epicito? No, pero no se preocupe. Ustedes no han hecho nada. No, ¿qué? A ver, a ver, cálmate. Si les hacen algo, diles que los vamos a acusar con la CIDH. Con la Comisión Intergaláctica de Derechos Humanos. ¿Qué? No, no, no. Tranquilo. ¡No, tío! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Los ha matado el ejército! ¡Ya ven! ¿Qué? Pero que veo el hombre y la mujer que me criaron, que me enseñaron la verdad, la belleza, el sentido de la vida, que me leían cuentos de chiquito, que me enseñaron a hacer sopita de fideo. No, no puede ser. El ejército no estaba para defendernos. ¿Qué debo hacer? ¿Debo tomar venganza? ¿No debo encontrar la fuerza que hay en mí? Sí. Maestro, pero es que fue... fue el estado. No que todavía no eras chingón, güey. Mira, esto me recuerda a una canción de Bob Marley. Fuera de Bob Dilla. Fuera de Bob Esponja. Maestro, por favor, tenemos que rescatar. Ya no tenemos tiempo. Bob Esponja está bien chido. Maestro. El tiempo relativo, Pedehuan. Lo que necesitamos es irnos a la cantina. A la cantina, maestro, no es el momento, de verdad. Claro que es el momento, Pedehuan. Lo que necesitamos es un ray que a la unidad habitacional estrella de la muerte. ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte es la realidad intergaláctica. No, qué fuerte está esta boca. Ya está cierto la lengua pastosa. Por los viboces de mi abuela. Maestro, por favor. Pero, ¿y qué vamos a ir a hacer a la estrella de la muerte? Ah, estoy pacheco, pero no pendejo. Ahí tienen a la princesa. ¿Ahí tienen a la princesa? ¿No le ha? Me llegó el pitazo. ¿Le dijeron dónde estaba? También. Mira, vámonos a la cantina y nos echamos unos pulkas a ver si así se baja la pasta. ¡Órale! ¡Nomás nos juega aquí al nochino, mamá! ¡No, no, no! Necesitamos encontrar a alguien que nos lleve aquí. ¡No, no, no! ¡No, no!